Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, el día 83 en el desafío 20 años se inicia con los semifinalistas confundidos sobre lo que sucederá en este punto de la competencia. Algunos creen que dormirán todos juntos en la misma casa, mientras que otros especulan sobre su futuro. Por su parte los semifinalistas fueron recibidos con un delicioso almuerzo en compañía de Mafaristizábal, el cual disfrutaron ya que se lo merecían por haber llegado hasta allí. Seguidamente Andrea Serna llama a las casas y les cuenta que hasta el momento han competido en 64 pistas, 16 desafíos a muerte y 3 capitanías. Ahora todos tendrán que darlo todo una vez más, pues lo que viene será más complejo y el camino a la final será una tarea de titanes. La prueba resumirá todo un ciclo, será un desafío X, todo, hambre, servicios, bienestar, premio y castigo. Los semifinalistas ganarán o perderán absolutamente todo. La competencia será en parejas, primero eligen las mujeres y posteriormente los hombres, es así como Darling y Kevin, Caroline y Francisco, Natalia y Alejo, Karen y Santi tendrán que competir juntos y dejarlo todo en el box amarillo. Durante la prueba los participantes fueron alentados por sus familias, en este capítulo el premio mayor sería estar con sus familias. La primera pareja en llegar fue la pareja conformada por Kevin y Darling, la segunda pareja en llegar fue Alejo y Natalia, mientras que Francisco y Caroline, Santi y Karen les tocó irse a Playa Baja. Por su parte los ganadores se llevaron el premio mayor e irse a cenar con sus familias. Francisco por su parte comentó que sus compañeros no los quisieron ayudar en la pista, se fueron directamente a Playa Baja. Para este avance el capítulo 84, desde hace varias semanas en redes sociales han filtrado varios videos tipo spoiler, donde daban a conocer todos los detalles sobre lo que se viene para el final del desafío 20 años. Esto ha emocionado a todos los televidentes, quienes están al tanto para poder saber si esto se cumple al pie de la letra. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba y los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Según spoiler decían que semanas atrás, que los ocho finalistas serían los siguientes, Caroline, Darlene, Karlen y Natalia, por parte de las mujeres y por parte de los hombres, Kevin, Francisco, Alejandro y Santi, y así fue al pie de la letra. De hecho, ya está corriendo un rumor que los cuatro finalistas del desafío 20 años serán Kevin, Francisco, Karen y Caroline, dos participantes de Beta y dos de Omega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!